Exactamente. Oye, Andrea Lagarreta estaba molesta en redes sociales por los comentarios xenofóbicos y agresivos que hubo después del partido de México y Argentina. Ahora sí que las nuevas generaciones están viviendo lo que nosotros ya vivimos. ¿Sí o no? Lo de la derrota de México, ¿no? Ah, ok. Ya están aprendiendo que México en los mundiales, bueno, y en los no mundiales nomás no, ¿no? Exactamente. Entonces, puso, ¿qué tristeza me da leer y ver todos los comentarios y memes cargados de xenofobia de unos a otros y de los dos lados? ¿Qué nos está pasando? Cada vez menos humanidad en los seres humanos. Tengo amigos entrañables y amados de Argentina y otros países. Conozco gente increíble y valiosa de diferentes nacionalidades. ¿Cómo es posible que un partido de fútbol sea el pretexto ideal para llenar de ofensas y burlas al otro? ¿No se suponía que es la fiesta del mundo? ¿Qué onda con esos niveles de violencia, caray? Argentina siempre ha sido tremendos jugadores en la historia del fútbol, admirados por el mundo entero. México ha hecho su lucha siempre y en algunas ocasiones un gran papel. Y así seamos los mejores o los peores, el deporte no tendría que ser el pretexto para promover el odio, las burlas y las ofensas entre países. Me da mucha tristeza, caray. Ya cualquier pretexto es bueno para sacar la rabia, la ira, las frustraciones, el dolor y cualquier sentimiento negativo en redes o en cualquier lugar. Es parte del mensaje de Andrea Legarreta diciendo que le parecía increíble la cantidad de agresiones. Estuvieron fuertes los memes. Es que hubo muchas cosas, ¿no? Pleitos, banderazos. Pero pues sí la tiene difícil México, ¿no? Hubo pleitos en el estadio, hubo peleas. Sí, el día del estadio y fuera del estadio, mexicanos contra argentinos. Muchos comentaron lo de Luisito Comunica, que en el estadio estaba con la bandera de México, la camiseta de México, y sale y para poderse trasladar, no ocurre riesgo, se puso la playera de Argentina. Para que no lo atacaran, ¿no? Sí, porque sí se puso tremendo. O sea, sí se puso muy tremendo de las dos partes, ¿no? Mucha intensidad y tal es así que, bueno, pues este pleito, digamos que el nivel máximo ha llegado con el Canelo y con Messi, ¿no? Casi, casi pleito entre dos países, ¿no? Casi, casi. Sí está tremendo esto. Es muy lamentable, como dice Andrea. Andrea tiene mucha razón. En Messi hay un video donde está con todo el equipo en vestidores y está pisando, pisoteando la bandera de México. La bandera no, la camiseta de México. Está la camiseta ahí, en el suelo, y él la está pisando. Y yo digo, una cosa es celebrar y otra cosa es esto, ¿no? Es humillar. Exacto. Pero pues ya intervino la FIFA, ya intervino la FIFA. Ya intervino. Ya intervino, entonces, no los... Se decía que hasta los podían expulsar, ¿no? Entonces la FIFA dijo, eh, eh, cálmense, no es para tanto. Una sanción económica sí puede haber, pero expulsión de Argentina del Mundial no va a haber. Así que, bueno, más difícil para México, ¿no? Este miércoles tiene que ganarle a Arabia, tienen que... Tienen que Polonia, no sé qué puntos tiene que hacer. Casi, casi tienen que juntarse todos los planetas para que México pase a los octavos de final. A ver, el pleito entre estos dos está tremendo, del que todo el mundo está hablando, porque, bueno, el Canelo publica un mensaje diciendo, vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera, publicó Canelo. O sea, sí había una bandera, había las dos cosas. Que le pida a Dios, dijo Canelo, que le pida a Dios que no me lo encuentre. Ese fue el tuit con el que empezó el pleito entre Canelo y Messi. Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Eso ya es una amenaza, ¿no? Dice, así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México, no hablo del país, hablo de Messi por su mamamaja que hizo. Compartió Canelo al decir que, pues, si se topa a Messi, se la va a partir. Es que Messi tampoco ha aclarado, ¿no? No, es que no vi la camiseta. Yo pensé que era de otra cosa. No ha ofrecido una disculpa. No, no, no. No ha ofrecido una disculpa. Y entonces sí está tremendo. Ahora, fíjate, este pleito empezó así y después se transformó en otro pleito entre Canelo y Feitelson, ¿no? David Feitelson, que es este crítico narrador de deportes. Y, bueno, pues, David Feitelson le dijo, si nosotros le pedimos a Dios que no nos lo vuelva a poner enfrente en una cancha de fútbol, ahora te sientes el defensor de la patria, no te queda, Canelo, el traje de payaso, eres un boxeador serio, sigue así, fue lo que le dijo Feitelson. O sea, Feitelson también fue a meterse en donde nadie lo llamó, ¿no? Quiso también colgarse del pleito. Canelo le dijo, una cosa es que sean mejor que nosotros en fútbol y otra cosa es el respeto. A lo que él también le dijo, tú no sabes nada y de serio menos, tú cállate, cabrón, que tú no eres mexicano, le dijo Canelo. Siempre le dices a todos menos gente de México, le tiras cagada a todo México y se la compras a los demás, pinche hipócrita, cabrón. Ay, Dios. Así le dijo, así le dijo Canelo a Feitelson, que ya sabes que, pues sí, no es mexicano. No es mexicano. No, no es mexicano. ¿De dónde es? De allá, de allá del oriente, del no sé qué. Es que es de un país así que no me acuerdo, pero sí, no es mexicano. Porque justo estaba yo viendo a Franco Escamilla con Adela Micha, tirando bola, jugando este boliche, y ahí hablaron de eso, de que, porque en su momento Adela Micha se fue de cuando era joven a Israel. Y entonces ahí, ahí tocaron el tema Feitelson y entonces dije, ah, mira, no es mexicano. No, no es mexicano. Ok. Que yo no sabía, por cierto, paréntesis, que Adela Micha había sido compañera de pupitre de esta Alaska, de Alaska y Dinorama. ¿A poco? Porque Alaska vivió sus primeros 10 años en México. Claro, Alaska cuando se llamaba Olvido Gara, vivió en México, nació en México y luego de ahí a España. Y luego se fue a España y entonces ya. Y fueron compañeras de escuela. Mira. Ajá, Alaska se la encuentra muchos años después y le dice, Adela, éramos compañeras de la primaria. Ajá, qué padre. Y luego Adela, oye, Adela, que compañeros tan sui generis, porque en la prepa era compañera de generación casi de platanito. ¿En serio? Ajá. No, pero Alaska es un talentazo. Claro. Entonces, volviendo al chisme de estos dos, y bueno, más bien de estos tres, porque ya le agregamos a Faitelson, pues ha estado muy tremendo todo lo que se han dicho en redes sociales, ¿eh? Y Canelo ya había dicho que ya traía de encargo a Faitelson. Ya había dicho que ya lo traía. Ya, ya nada más estaba buscando en qué momento se metía el pleito o se resbalaba Faitelson, ¿no? Sí, es un pleito que ya venían ahí como cargando de tiempo. Bueno. Vamos a ver.